Hace varios minutos el ex ministro de gobernación Mauricio López Bonilla daba una conferencia de prensa donde explicaba el porqué de su renuncia entre otra información que sacaba a la luz, donde obviamente decía y respaldaba lo que anteriormente había dado a conocer en la conferencia de prensa de las 11 de la mañana el presidente Otto Pérez Molina. Pero para tener más exacta la información, vamos a ver qué fue lo que conversó nuestro periodista Joaquín Samayoa, quien pudo abordar a Mauricio López Bonilla después de esta conferencia de prensa. Me encuentro junto a quien hace algunas horas ocupaba la jefatura de la cartera de gobernación. Hoy anuncia su salida Mauricio López Bonilla. Señor ex ministro, si le podemos decir a los guatemaltecos el porqué de la renuncia en breve, ¿cuál es la razón prioritaria por la que usted sale de la cartera? Es una determinación trabajada en grupo en gabinete como una idea que surgió para poder apoyar al presidente a tener mayor margen de maniobra sobre acciones que abran más el desempeño del gobierno y del gabinete y algunas otras acciones contundentes que tienen que darse. Y esto era poner a disposición del presidente nuestro puesto con una renuncia de ministros y de secretarios que le permitiera a él poder evaluar y decir que estas pueden ser algunas áreas sensibles en donde nosotros estamos totalmente abiertos a mostrar esa transparentación de procesos que se tiene que dar en un momento coyuntural que es delicado, pero que tiene soluciones en la medida en que vamos viendo todos en conjunto cómo se desarrollan los procesos. ¿Tiene injerencia en su renuncia en la de otros ministros del gabinete el nuevo vicepresidente Alejandro Maldonado? No, no. Yo estoy muy contento. El doctor Alejandro Maldonado ha sido para mí un amigo y un maestro a quien yo admiro y respeto muchísimo y ha sido para nosotros una garantía que un hombre de su estatura política, académica y moral viniera a hacerse cargo de la vicepresidencia y venga a dar con su sabiduría toda una orientación apoyando al presidente en las acciones que se tienen que tomar en el camino. Entonces no ha habido nada de eso. Quisiera saber yo si usted mencionó que las exigencias de Cacife en algún momento también fueron causa de su renuncia y de la de otros ministros. ¿Qué tanto peso tiene lo que pide el conglomerado de empresarios? Mire, bueno, como cualquier otro conglomerado es respetable cualquiera de ellos. Yo lo que digo es que no es exactamente porque ellos lo hayan pedido. Yo digo, lo tomo en consideración porque he estado en contacto con ellos todo el tiempo. Y qué mejor muchas veces que desde afuera, sin estar en el poder mismo, uno pueda explicar y ayudar a que se transparenten las cosas como corresponden. Muchas veces se tienen dudas sobre los proyectos. A ver, ¿por qué las cámaras? Y muchos dicen, miren, en el mercado cuestan tanto las cámaras. No están así, ¿verdad? Hay que estudiar mucho y hay que trasladar mucha información para que podamos comprender todos el porqué de cada cosa. Y de igual manera, decía, recibimos con 12 mil privados de libertad y hoy tenemos 20 mil. Necesitamos cárceles y estamos construyendo una cárcel. Entonces, se justifica. ¿Bajo qué condiciones? ¿Cómo lo hicimos? Eso es lo que tenemos que explicar. Lo importante es que todos los procesos seguidos a lo largo de estos tres años y medio han sido en el marco de lo que establece la ley, de los procesos administrativos como corresponden, bajo la lupa del ente fiscalizador, que es la Contraloría General de Cuentas, y las anomalías que se han detectado en algún momento o que ha habido algún tipo de denuncia pública que nosotros consideramos, se han presentado al Ministerio Público esas denuncias como corresponden. Entonces, todo esto hay que explicarlo y hay que decirlo, y creo que en la medida en que vayamos ilustrando esto, hay mayor margen de maniobra. Esto no está solo sobre los hombros del presidente, también está sobre los hombros del organismo judicial, del legislativo. Hay muchas acciones que se deben tomar para poder convertir esta crisis en una oportunidad que ayude verdaderamente a transformar el país. ¿Responden las renuncias también al clamor de la sociedad actual? Mire, no necesariamente a clamor en específico, pero sí a acciones que muestren una voluntad para poder transparentar procesos y abrir precisamente esos procesos de gobierno para que la gente pueda comprenderlos mejor y saber qué cuentas se está pidiendo sobre cada uno, rendir cuentas, transparentar procesos, fortalecer la institucionalidad en términos de los procesos administrativos es garantía poco a poco en la medida en que vamos avanzando. Usted menciona que sigue apoyando al Partido Patriota, pero otro escenario podría ser el fortalecimiento de otra plataforma política. ¿Cuál es el futuro de Mauricio López Bonilla en la política? Bueno, ahora tenemos un objetivo inmediato que son elecciones en tres meses y es importante apoyar a las bases del partido, sobre todo porque hay candidatos a alcaldes, candidatos a diputados, hay una candidatura presidencial, hay que apoyar al partido porque las organizaciones tienen su base social y esa base social está desarrollada sobre ideales que la gente ha asumido como propios y por los cuales se ha asociado. Entonces, muchas veces se sataniza completa la organización, pero la verdad es que tenemos una obligación moral con ellos. Por el otro lado, creo que con la experiencia que tengo, con la preparación, con todo lo que nos preparamos para venir acá, va a haber una responsabilidad moral institucional, por ejemplo, con la Policía Nacional Civil. Yo no quiero dejar a la policía, quiero desde afuera como ciudadano poder trabajar en el fortalecimiento de la PNC, hacerle un seguimiento, trabajar con ellos, fortalecer las áreas de liderazgo y tener de verdad una policía del siglo XXI como corresponde. Cuatro años no es suficiente, pero hice tres años y medio como funcionario, pero puedo hacer muchísimo más tiempo como ciudadano preocupado por la institucionalidad del país. ¿Quisiera usted formar parte entonces de la Comisión de Reforma de la Policía? Probablemente podría ser, pero yo creo que ahora lo que tenemos que hacer es una evaluación de todo lo actuado y hacia dónde debiera caminar el próximo gobierno, que era lo que estábamos haciendo. Yo tengo documentado los tres años y medio y vamos a documentar el resto del tiempo que haga falta para que tengamos un documento del desempeño del gobierno en el área de seguridad durante cuatro años y socializarlo y sobre la base de eso decir qué se proyecta estratégicamente para darle continuidad. Lo más importante es que fortalezcamos el Estado, sus instituciones y las capacidades que deba tener. Muchas gracias al ahora exministro Mauricio López Bonilla, quien habla con Azteca Huate sobre su salida anunciada el día de hoy por su persona y también por el presidente Otto Pérez Molina. Continuamos con esta transmisión especial. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Joaquín Samaio. Estaremos pendientes para poder ver el noticiero hoy a las 8 de la noche y saber cómo trasciende toda esta información que ha llegado desde muy temprano en cuanto a las dimisiones y también a las renuncias. Ahí teníamos la entrevista que otorgara el ministro, bueno, ahora exministro, Mauricio López Bonilla. Nos vamos a Twitter en arroba Hechos Guatemala. Ya tenemos muchas respuestas con respecto a este tema que ha salido a la luz como bomba. Ya en conferencia de prensa habló el presidente y también el exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla. ¿Qué debería hacer el mandatario de Guatemala tras la renuncia de varios de sus ministros y las destituciones que él mismo anunció hoy? Una de la tarde con 51 minutos. Vamos a ver las respuestas. Esta pregunta tuvo 8 retuits y 11 favoritos. Aquí está Rodrigo y él nos dice renunciar y ponerse a disposición de las autoridades. También nos escribe Víctor Ochoa Reyes. Sigo creyendo que hay algo más en el fondo. No van a renunciar así de fácil. La pregunta es, ¿qué tramo hay? Zulema Rodríguez. El MG, el ministro de Gobernación, renunció antes que otro hombre de confianza del presidente vaya a la cárcel también. Gloria Chón expresa su sentir. El presidente debería renunciar también. Perdió toda credibilidad. Mayra Ileana Mesa, no querer aclarar nada porque él sabe que todo le está saliendo mal. Selvin Herrera también expresa su opinión a través de Arroba Hechos Guatemala. Las cosas se salieron de control. Deben de retomar posiciones y plantarse como dirigentes del país. Actúen ya, concluye. La señorita Rojas también da su opinión. Que alguien le ayude a interpretar la carta magna y que entienda de una vez que puede renunciar a su cargo. Antonio G. también responde a la pregunta de hoy. Renunciar ahora mismo e irse al preventivo. Rojas también sigue concluyendo su tuit anterior. Pero que no lo dejen irse como todos los demás. Entre paréntesis pone Valdetti, Monzón, Julio, Sandoval, etc. Selvin Herrera, falta que renuncie al director de inteligencia civil. Y nos dice, investiguen su relación con el Ministerio de Gobernación. Emilio Roberto Luna, siempre tiene que salir a luz todo que razón tenían los abuelitos. La mentira luce mientras la verdad no llega. También está Carnal 60 y nos dice, renunciar para que este sistema adquiera algo de credibilidad. Saúl Pérez, a esta hora 1 con 53, nos escribe investigarlo. Ante tanta presión de la población contra la corrupción, es sospechoso que renuncien tantos. Darí 7 debería hacer lo mismo y dejar a otros hacer lo que él nunca pudo desempeñar. Patojo Chispúo también se hace presente y nos dice, honestamente, renuncia. Él es muy parco en su respuesta. Nata García, antes que los investiguen, están renunciando. Tienen miedo. Gracias a todas las personas que nos escriben.